Hola, hola, hola. Saludos, saludos, saludos en esta bonita hora. Quiero agradecerle en especial a Nelly. Quiero decirte que eres muy especial para mí. Te agradezco mucho el apoyo que siempre me has dado. Eres una amiga muy, muy, muy espectacular. Una mujer muy madura. Te admiro, te respeto. He visto ciertas actitudes en ti que son de una mujer muy, pero muy sensata, muy inteligente. Y bueno, te agradezco mucho porque trata de demostrar que en las redes sociales uno puede ser feliz a muchas personas. Uno puede apoyar a muchas personas. Uno puede hacer sentir bien a las personas, animarles. Y eso es lo importante de tener estas redes. Así que quiero agradecerte porque sos parte de mi comunidad. Te agradezco porque me has apoyado mucho. Este, nunca me has pedido nada. Y bueno, eso pues da a entender que la amistad es sobre todas las cosas. Y bueno, cuando a veces hemos podido, pues ahí hemos estado. Y qué bueno, qué bueno disfrutar de tus videos, de ver lo que tú haces. Y te admiro, te admiro, te admiro, este, porque eres un gran ser humano. Le inyectas ánimo a pesar de tus años. Te ves genial. Y te admiro, te admiro, te admiro, te admiro, te admiro. Y bueno, qué bueno, qué bueno que tengas muchos amigos que en verdad te aprecien. Y pues yo también, este, aprendo de lo que tú haces, de las palabras con luz. Así que una amiga, como decía alguien por ahí, es la de hoy, no la de ayer. Así que, qué bueno Qué bueno contar con tu amistad Quiero agradecerte Por todo el apoyo que tú me das Te mando un gran abrazo Hasta Miami Te mando Un fuerte Abrazo De una manera muy Especial para ti Bendigo a tu familia Y deseo toda la clase de éxito Para ti siempre en tus Vida diaria Cotidiana Y en lo que tú haces En tu canal Espero que vaya todo Más para arriba Y pues llegue a hacer Lo que tú desees Hacer Verdad En tu vida En el canal, verdad Así que te agradezco mucho Eres Michelita Roncaalmadas Así que te mando un gran abrazote Quiero agradecer A todos los que son parte del canal De Nelly Blog Así que un abrazo A toda la comunidad Y por favor apóyenla Dejen su like Dejen su comentario Y hago este video Especialmente para ustedes Amigos Que sigamos apoyando a Nelly Porque es una gran mujer Así que yo creo que todos Van a dar Su opinión Así que Gracias De veras Gracias amigos Un abrazo A la distancia Se les quiere Y de gratis Chao chao Gracias 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 Gracias.